Música 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 Arrancan los WTF Cierran los tumbacarroñas Ok Depende quien tire Un pinche Catepec en la casa V2H V2H, bebé Arrancan los WTF Chierra los tumbacarroñas Cuando se escuche el vergaso Todos de arriba abajo Todos juntos de arriba abajo De arriba abajo Písalo en 3, 2, 1 ¿Por qué están los pagados? ¿Acaso no quieren rap? Pues ya llegaron todos los WTF Cuando pasen ellos tú no les aplaudirás Los aplausos se ganan, no se tienen que mentirar Cuando vine a ganar, para eso vengo a improvisar Me meto a la plaza pa' poder batallar Esos son los WTF Pues son tan noventeros que su rap está tiro guau Hermano, ¿qué vas a ver? No tiene nivel Y aparte, se mete con ese güey Díselo en WTF ¿Quieres saber por qué? Cuando te ganemos no vas a querer saber Te ganaste la puña con tu gorra cuando iban a apoyar La morra se entristeció y dijo WTF Tú eras bueno, hasta podiste desfallar Pero te quedaste en el KTP cortado a la media oficina ¿Por qué lo criticas de su bici? Él pudo ser bueno, pero tú nunca lo fuiste Lo peor es que te enoja El nervo te cargomiste Te muerdes las uñas porque sabes que perdí Callado, tome asiento Si siento, vengo Tú no estás contento Yo no veo más en el centro Que tu talento, todo pinche culero Que si no sale de tu lugar Ya no es tan bueno Contéstenme a mí Contéstenme a esa poesía Hermano, ¿qué no sabías? Yo sé el potencial que tengo Desde el madre que armaría Lo aprovechas un momento Que no sé todavía Tú me defiesas, pero piensas Todas las mamadas Porque quieres pensar una buena rima Y solo fallas Obviamente mi camarada Me como las uñas con la ansia No me quito la niña Y después sin nada ¿Y si es una niña que decías? ¿Cuántos años tienes? ¿Abusas de tu familia? ¿Lo ves en el centro de pedo? Me sacaría Porque hasta donde sé Las putas van en la esquina Sálgate a la verga Que no tienes talento ¿Eh? Aspiras libres, por supuesto Y me ategada en el movimiento Si no me mata mi conciencia Al menos tu vaspeo ¿Y sabes que vivir con una enfermedad así? En las noches Tengo ganas de morir En primera la ansiedad No te deja dormir No te morderías la suga En telefonías para mí Muy macota No le pega en el trap Mucho menos el bombap Obviamente soy mayor Y ando con una menor de edad Si le sabes resolver Nunca te vas a matar Tiempo Y que tiempo chingada madre Le siguió valiendo verga Jueces ya lo tienen En la boca A la cuenta de 3, 2, 1 Pásanos What the fuck Ruido No te vayas la suga